Estamos con nuestro amigo Harold Mora y vamos a hablar sobre la facilita. Queremos agradecerle a las personas que se han podido conectar durante estos días con nosotros y los videos que estamos haciendo los estamos colocando en nuestro canal de YouTube todos los jueves a las 3 de la tarde. Es importante también comentarles que estamos actualmente en vivo a través de Instagram Live. Jaro, tercer video. Tercer oportunidad que tenemos aquí. Hoy vamos a hablar de facilita. ¿Qué te ha dicho la gente en la calle? ¿Cómo ha sido la interacción con las personas en la calle? ¿Qué ha pasado con la gente cuando te ve y te dice Oye Jaro, te vengo un video que estabas haciendo, dando información sobre esta máquina? Ok, buenos días tengan todos. Espero que tengan linda mañana. Estamos aquí nuevamente presentando los videos sobre la máquina facilita. Te comento Pedro, en la calle me han dicho mucha gente, mis clientes y personas llegadas me dicen que es muy bueno porque en verdad ellos desconocen el funcionamiento de la máquina de coser y que los tips que he dado les han servido de mucho. Aunque hoy vamos a hacer algo muy espectacular que es conocer las características de la máquina y saber ciertos puntos, cómo deben funcionar. Para que ustedes sepan, va a tener algo emocionante ahorita. Ok Jaro, entonces estaríamos hablando que vamos a explicarle a la gente cómo enhebrarla, cómo es el panel de control y cómo funciona la bobina, vamos a hacer una costura, no sé si vamos a hacer alguna costura para que la gente vea y otro detallito que tiene la máquina que podemos enseñar hoy. ¿Estamos preparados Jaro? Estamos preparados ya. Vamos a hacer desde su conocimiento, cómo funciona la máquina en su respectiva sitio. Ok, empezamos primero. Si tenemos la máquina facilita acá, tenemos el pedal. Entonces aquí vamos primero a enchufar la máquina. ¿Enchufar la máquina, Pedro? Ahí está. Se enchufa en la parte de aquí. Fíjense, es importante que esto que ven acá, que son como unas ranuras, esta ranura va hacia la parte de arriba. Aquí. Ok, ahí está. Vamos a enchufar la máquina. Acá tiene un botoncito donde se prende y apaga la luz. Como ustedes pueden hacer para allí. Ok. ¿Qué pasa si no prende la luz? Es porque el momento está quemado. O. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Si la pongo al revés y ella se enchufa. No, ella prende pero usted funciona al revés. O sea, cuando quise ardear se apaga la luz. Por eso tiene su lado correcto. Perfecto. Si quieres déjala, déjala para que veamos. Ahí está conectada al revés. ¿Qué está ahí? Ok. No, no prende la luz. Ah. Ya. Ok. Si pisamos acá, vemos que la luz se apaga, ¿ves? O sea, está mal conectada. ¿Ok? Volvemos a poner otra vez a su sitio normal. Perfecto. Ok. Ella tiene un encaje. Ok. Tiene el macho y la m. Eso encaje allí. Eso tiene que ir relativamente igual. Aquí ya pisamos el pedal, ¿ves? Y la luz se apaga. Y la pongo en funcionamiento. Es importante saber eso. Es importante saber eso porque la podemos dañar si la trabajamos así. No, no, no. Pero la persona se crea una imagen de decir que la máquina está mala, le pasa algo porque se baja la luz cuando piso el pedal. Resulta que está invertido en los cables y está mal enchufado allí. Perfecto. Entonces, muchas personas si han llegado a los talleres, miren que la máquina piso el pedal, se me apaga la luz. Es más la conexión que tiene allí. Está invertido en los cables. Bueno, por ese lado ya estamos conectando la máquina acá. A la máquina prendimos la luz. Vamos a identificar a cada uno de los controles que son los selectores de puntada. Vamos a identificar ahorita, ¿ok? Este botón grande que usted ve acá, ¿verdad? Que es del 0 al 5. Es un control de largo y corto de puntada. Ahí es donde vamos a alargar y recortar la puntada. En cualquiera de los diseños que queramos agarrar acá. Este botón del centro, uno lo oprime y es el rematador de costura. Cuando usted cose al principio, cose y pisa el botón, remata para reforzar la costura y sigue cosiendo. Y cuando llega al final, vuelve otra vez a rematar para que quede fuerte la costura. Para eso es este otro. Control de largo y corto de puntada y este es el retroceso. Tenemos otro control que está acá, que es para seleccionar las puntadas que uno quiere hacer acá, ¿ok? Aquí tenemos bastante puntada, punto recto, zig-zag, te hace zig-zag triple, un zig-zag, tres costuras, te hace ojales, te hace de todo. Este es el selector de puntada, la puntada que tenemos que hacer. Este otro que tenemos acá es el grupo de tensor. El tensor donde fijamos la presión del hilo. Este botón es muy importante saberlo, porque si la máquina está mal enhebrada y el hilo no pasa bien por este botón, de verdad que la máquina no le va a coser. Ahorita vamos a hablar de los efectos secundarios cuando la máquina no queda bien enhebrada. Por este otro lado tenemos un prensatela. Este es para darle presión al prensatela. Cuando cosemos algo acolchado, levantamos el prensatela y resulta que el prensatela nos falta que suba un poquito más porque el acolchado es más grueso. Entonces aflojamos acá y aquí ya tenemos facilidad de subir más el prensatela. Y podemos coser materiales acolchadas. Para eso es esto. Esto es para darle presión al prensatela. Cuando te va aquí y allá tiene presión y aquí está fuerte. Ya prensa más la tela. Este es el prensatela. Por este otro lado tenemos el brazo libre como hablábamos en el video anterior que es para coser telas tubulares. Aquí tenemos la guantera con sus respectivos accesorios. De este lado acá abajo tenemos el portabobina. Portabobina y la bobina. Este botón que usted ve aquí es el devanador. Se le llama devanador para llenar el carrete del portabobino. Vamos a empezar ahora a explicarles lo que es la enhebrada de la máquina. Si una máquina no está bien enhebrada, lógicamente no le va a coser bien. Va a hacer efecto secundario. Como le expliqué nuevamente, si no está bien enhebrada la máquina, no le va a coser la máquina bien. Me habías dicho que aquí donde se coloca el hilo, en la parte trasera, tiene una especie de alfombra. ¿Por qué esas alfombras? Precisamente para no rayar el material y que el hilo traje, tire tranquilamente, sin que se quede trancado. Esa es la función de esas alfombras. Vamos a darle la alfombrita para que te coloques. Vamos a empezar acá. Venga, una. Voy a... No, aquí están las alfombras. Si ven acá, voy a poner la cámara así. Lo que Jaro nos está comentando es que coloquemos esto hasta acá. Y el hilo. Aquí estamos con un hilo, un reto de hilo. Señores, hilo cebra. De llanabeta. Mil llanabas. Ok. Jaro, listo. Ok, vamos a empezar a... ¿Cómo vamos a enhebrar esto? Ok. Una más... Otra pregunta, Jaro. Me preguntaron sobre la aguja doble. Ok. Cuando se utiliza aguja doble, se colocan dos hilos simultáneos. Exactamente. ¿Y cómo hace para enhebrar una aguja doble? Igualito como pasa el primer hilo, vas a pasar el segundo hilo. Con la diferencia que ya va. Más adelante podemos hacer una pruebita con el hilo. Ok. Al final vamos a poner cada hilo en su... En cada hilo. Perfecto. Coloquemos el hilo nuevamente allí. Aquí está. Ok. Ajá, tú me decías... Si tal vez me estabas explicando algo que para enhebrar bien hay que utilizar las dos manos, que la gente utiliza muchas veces una sola mano y trata de hacer todo. Este... Lo trate de hacer y no lo puede hacer. Pero, Jaro, que es un experto, le vas a explicar el truco para que ustedes lo puedan hacer. Exactamente, amigo. Ante todo, primero vamos a colocar el hilo en la máquina, que es lo primero que uno va a hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos que ver la parte de abajo, si el carrete está lleno o no está lleno. Está vacío. Ya lo vamos a llenar y tratar de que sea el mismo color el de abajo o el de arriba. Ok. Vamos a colocar nuestro carrete en el devanador. Vamos a devanar primero, porque la máquina está nueva. No tenemos ningún material lleno en carrete para más o menos empezar la prueba. Una vez que coloquemos el carrete acá, pasamos el hilo por nuestro guía de hilo. Ustedes ven acá. Y de aquí, lo pasamos cruzándolo. Ya, Jaro, vamos a hacer algo. Vamos a volverlo a hacer para que tratemos de tomar el detalle de cuando lo estás colocando. Trata de no colocar esta mano por acá para que la gente lo pueda ver. Ok. Agarramos este hilo. Vamos a devanar. Se pasa por el guía de hilo. Este es un guía de hilo que hay acá. Y aquí vamos a cruzar los hilos y lo pasamos a la derecha. De la bobina y lo giramos a la derecha todo el tiempo. A la vuelta del reto. Una vez que tengamos este hilo acá, lo pisamos hacia la derecha y aflojamos el volante, la ruedita. Y empezamos a devanar. Hay que aflojar el volante con la ruedita. La ruedita que estoy aquí, hay que aflojarla sujetándola a la grande. Y aquí empezamos a devanar el hilo y a llenar el carrete. Ok. Esto va a ser fácil aquí. Esto lo hacemos con un hilo de nuevo color. Si ponemos un hilo diferente, vamos a ver en la futura la diferencia. Entonces la idea es que sea el mismo color en ambas partes. Ok. Una vez que se llena el carrete, se le pone en el porta bobina. La porta bobina esta que ustedes ven acá. Se coloca acá. La porta bobina tiene una ranurita donde el hilo lo vamos a pasar aquí. Y lo vamos a alar hasta que alas. Ella debe tener una tensión. Si no hay tensión aquí, la máquina no le va a coser bien por la parte de arriba. El hecho de que esta sea de la parte de abajo, no significa que es por la parte de abajo que va a coser bien. Este porta bobina da la tensión de la parte de arriba. O sea que si está flojo, cuando vayamos a coser arriba no va a salir floja la costura. Si está flojo. Ella tiene un tornillito acá. En los accesorios trae su destornillador para aflojar o apretar. Ella tiene que estar suave. Siempre tiene que tener su tensión. Aquí está. Lo colocamos aquí. De esta manera. Ahora sí vamos con la parte de arriba. La parte de arriba volvemos. Recuerda tratar de... Volvemos a pasar acá. Pasamos por el guía hilo. Se acostumbra a usar las dos manos precisamente para esto. Porque si no usamos esto, vamos a estar halando, halando. Y cuando no tenemos bastante hilo afuera. Ok. Agarramos acá. Y lo pasamos a este otro. Guía hilo. Y aquí bajamos al grupo tensor. Ok. Agarrándolo aquí fuertemente. Pasamos aquí tranquilamente hasta arriba. Y de aquí al tira hilo. De esta manera. ¿Cómo sabemos si está bien enhebrada la máquina o no? Con este tensor. Usted llega y levanta el prensatela. Al levantar el prensatela, el hilo queda aflojo. ¿Está viendo? El hilo queda aflojo acá. Al bajar el prensatela, ella que haya prensado. Tiene que tener tensión. Ok. Tiene que tener tensión en el hilo. Para que haga su función. Volvemos y repetimos otra vez. Subimos a la patica. Lo subimos al prensatela para que abran los platillos. Lo pasamos acá. Y lo subimos para que ella haga tensión. Una vez que ella tenga tensión aquí, porque afloja aquí, usted sube el prensatela. Verifica que esté flojo y que al bajar, ella esté prensado. Y aquí subimos nuevamente al tira hilo, que es este que está acá. Y le hago una vueltica acá al guía hilo, este otro, y aquí el otro. Y aquí, ella tiene, esta maquinita tiene un corta hilo por la parte de atrás. Y uno ya lo pica aquí tranquilamente. Sin necesidad de usar las tijeras. Ya va. Vamos a tratar de hacer el enfoque aquí en la parte inferior. Esta barra, en la barra, es del prensatela. Aquí hay un corta hilo. Pasa el hilo otra vez por allí para que vea. Pasa el hilo. Y lo pica fácilmente. Volvemos otra vez. No sabía que eso existía ahí en Harold. Me acaba de sorprender con eso. Bueno, que son más de esposa que tienen las máquinas, que en verdad, esa barra no, no tiene que apretar, que a veces no se usan cuando se usa sus tijeras. Y de aquí, vete, ya la enhebrada de la máquina se la coja. Fíjense, ahorita que Harold está trabajando con la máquina, les recordamos que el Yarnabé tiene la aguja doble. Beysel, alemana, sí, alemana. Una aguja doble. Voy a sacar acá. Muy bien pegada. Y Harold está trabajando allí. Yo voy trabajando con mi aguja Beysel, que me acabo de dar cuenta que está muy bien pegada para que no pueda. Ya la enhebrada de la máquina ya, una vez que tengamos estos pasos ya cumplidos, por el mismo volante, buscamos el hilo de la parte de abajo, sacamos la enhebrada de abajo y la pasamos por debajo del pensatela. Ok. Sentamos aquí nuevamente, colocamos nuestra mesita aquí pequeña y empezamos a coser de una vez allí. Harold, ¿cómo me gusta? Dígame. ¿Cuál es la costura más recurrente que hace la gente? Zigzag, recta, triple costura, ¿qué hace la gente regularmente? Bueno, mayormente la gente lo que hace es costura recta y zigzag. Ok. ¿Podemos hacer una pruebita de costura recta y zigzag para que…? Vamos a hacer una costura recta ahorita. Bueno, esta máquina como se dice, está en la M, en el punto M, significa que estamos con la aguja en el centro, como lo especifica aquí en la máquina, la aguja en el centro en costura recta. Si la colocamos en cero, como está acá, la aguja se desplaza hacia un lado o lado izquierdo, ¿ok? Y la M, como está acá, es agujando en cero. Ahora vamos a hacer otra vez esa prueba. Trata de no tapar la aguja para que la gente vea. Mueve el selector para que vean cómo… Ok, si volvemos a cero, la aguja gira. Fíjense que la aguja gira y si la volvemos a colocar, la aguja se vuelve a colocar. Ok, perfecto. Este es un selector de punta como lo expliqué nuevamente. Este es para seleccionar todas las puntajes que veábamos acá. Aquí estamos en costura recta. Aquí dice que en M y en cero estamos en costura recta. En M me dice que la costura recta está en la aguja en el centro y en cero está la aguja a un lado. Y ahora vamos a explicar por qué pone la aguja a un lado. Más adelante le explicamos. Y del 1 al 5 hace los diferentes tipos de ancho, ancho de zigzag. Porque recuerda que yo les había hablado anteriormente que tenemos este botón para alargar y cortar la puntada. Aquí lo que vamos a hacer es alargar y cortar puntada. En este caso, en zigzag lo que vamos a hacer es buscar el ancho. El ancho que deseamos y con el otro botón buscamos el largo que también deseamos. De manera que tenemos que jugar con esas dos piezas. Si queremos hacer un zigzag bastante ancho, lo colocamos en 5 acá. En lo máximo, el número 5. El ancho es el número 5. Ahora falta ver la abertura que tenga. Puede ser muy ancho pero puede ser cerrado. O lo alargamos o lo cerramos. Ahora vamos a ver ahorita. ¿Qué diferencia tiene una puntada más larga o una más corta? ¿Va a depender de qué? Dependiendo del gusto de la persona y dependiendo de la prenda que quiera coser. Por lo menos decir que yo quiero coser un pantalón que me quede bien fuerte. Yo la puntada la hago más cerradita y se me hace más fuerte la costura. Ahora, si es un vestido o una ropa casual de estas suavecitas, queremos una puntada más larga. Porque cerrada nos tiende a arrugar la tela. Entonces, dependiendo del material que vayamos a coser es que vamos a seleccionar la puntada que querramos. Perfecto. Aquí ya estamos entonces en costura recta y tenemos la medida normal que es la medida 3 que es en costura recta. Vamos a ver cómo sale. Vamos a tratar de hacer un acercamiento aquí, Harold. Importante. La tela se debería mover sola. Exactamente. Ella tiene que... Si está en cero, si la máquina... Si el control de este control de punta está en cero, no te va a avanzar la tela. Porque precisamente en cero está estacionada. A partir de uno, ella empieza a avanzar. Perfecto. O sea, porque hay personas que de repente van a coser, no se acuerdan y están en cero. Ay, la máquina no me camina. Claro, no le corre la tela porque lo tiene en cero. Tienes que darle abertura. Tienes que abrirle la puntada. Y este para ir a puntada. Hagamos la prueba. Exactamente. Bueno, aquí estamos. Si la ponemos aquí en cero, olvídese que la tela no va a caminar. Lo colocamos en tres, que es el punto medio entre cero y cinco. Punto medio número tres, que es lo que la gente generalmente está cosiendo en ese número. Empezamos a ver. Se me olvidó apretar allí. ¿Está listo ya? Ahora, aquí estamos en costura recta. Habíamos hablado que tenemos un control de remate que es este que está aquí, ¿verdad? Eso lo que hacemos es presionar, mantenemos. Y aquí yo remato. Es para cuando finaliza la... Mantenemos presionado mientras estamos cosiendo. Exactamente. No es que presionamos una vez y él va a rematar. No, bueno, si vas a un principio tienes que rematar. Si de repente cosas en algún principio rematas y después dejas la suelta para que la máquina corra adelante. Y cuando termine al final de la costura, vuelves a rematar otra vez. Ok, perfecto. Ok, aquí estamos en costura recta. Quiero rematar y ponla. Remar. Recuerden algo, ¿no? Bueno, cada vez que vayan a hacer algo siempre la aguja tiene que estar arriba. Cada vez que querramos mover el selector de puntada la aguja tiene que estar arriba. Ya que al mover esto la aguja se nos corre. Y si la aguja está abajo y movimos el control del selector de puntada con la aguja abajo vamos a doblar la aguja. Y si doblaramos la aguja vamos a tener ese efecto secundario de que se va a partir la aguja. Va a dañar las piezas de la parte de abajo porque la va a cariar, porque van a chocar y va a tener problemas en el momento de que vayas a coser nuevamente. Porque se va a poner el hilo. Ese es otro problema que surge en las personas que muchas veces desconocen de la máquina. Harold, ya hicimos una costura. Podemos mostrarle a las personas la costura y el remate que se hizo. Ok, aquí pueden visualizar la costura recta por abajo y por arriba. Espera, esperate un momento. ¿Podemos sacarla de allí para que la vean? Sí, sí, vamos a sacarla. Y la mostramos para que vean cómo queda por debajo, cómo queda por arriba, por acá al frente. Y enseña el punto donde se hizo el remate. Aquí hicimos la primera costura recta, aquí buscamos con el botón de remate. Ok, rematamos acá, seguimos haciendo costura recta y aquí volvemos a remate otra vez con el botón de retroceso. Ahí estamos en la costura recta. Permíteme a mí, ¿tienes otra allí? Bien, era lo que Jaron le estaba comentando, recta, aquí se hace remate, otra vez fue hacia acá. Y por la parte de atrás, fíjense que también queda perfectamente todo lo que es la costura. Queda uniforme. Perfecto. ¿Esto es por acá o vamos a hacer? Vamos a dar la reclamación. Te lo pregunto. Y muy importante, como le dije nuevamente, que el hilo sea el mismo color de ambas partes. ¿Qué pasa si pones un hilo por debajo de otro color? Te va a notar, vas a ver qué va a salir. Pero no hay camisas que utilizan un hilo por encima y uno por debajo como para... No, tiene que ser el mismo color. El hilo, ellos tienen que ser el mismo color. Va a salir la costura. Es un consejo para ustedes, señoras, no pongan un hilo de otro color abajo. Traten de siempre que el hilo van a utilizar, tengan colores a mi favor. Para que no le haga otro, o sea, tenga un efecto secundario. Ok. A ver, me indican los muchachos de producción que cuando hagan la costura, la hagas más hacia el medio. Para que se pueda ver, que no la hagas tanto en una esquina. Lo que pasa es que como vamos a hacer varias pruebas de bañitos, va a ser un exama... No, los chicos de producción te traen más bañitos, tranquilo. Ellos tienen más bañitos por allí, ellos te los pueden traer. Trata de hacerlo en el medio para cuando lo enseñemos, aparezca mejor la costura. Perfecto. Vamos ahorita a hacer el zigzag, como le están comentando. Vamos a jugar con las dos piezas. Como le dije, con el selector de puntada, más la vertulia. Y cómo se cierra y cómo se abre la puntada. Entonces, le dije, vamos a empezar por lo más ancho. Vamos a colocar el selector de puntada, como nos indica acá, en el número 5, que es el zigzag más ancho. Vamos a colocarlo más ancho con el número 5. Aquí estamos en el número 5 ya, el más ancho. Ahora vamos a cerrar la puntada para ver el ancho del zigzag cerrado. Para cerrar, la vamos a colocar aquí en el 1 y veamos qué tal nos hace. Si, entonces suelen pasar estas cosas. Además que estamos totalmente en vivo y este tipo de cosas pueden suceder, se puede partir de ahí en algún momento. Ok, sí. Yarnabé, tratando de innovar, tenemos diferentes tipos de agujas. Tenemos cañón delgado, cañón grueso, tenemos agujas para máquina guardadora, agujas domésticas, que dentro de poco me van a traer una muestra para que ustedes la vean. Y la tengamos acá. Y tenemos unas presentaciones que son en un empaque que trae 100 agujas, que ustedes que tengan un negocio, que quieran emprender con un negocio, para que las puedan ofrecer en su negocio. Seguimos aquí con Harold tratando de colocar una aguja. Tranquilo, Harold, estas cosas suelen suceder. Fíjense, la aguja doble. Ponerla por acá. Después que las saqué del empaque, aquí está la aguja doble, la aguja doble de llanta es totalmente en acero, que es una base plástica. ¿Por qué esta base plástica, Harold? Para que la unión de las dos agujas, el dado que se llegue a partir de una, no vaya a pegar abajo si no se sube. Proteger la pieza de abajo. Perfecto. Muy buena la explicación. Harold, una persona, estas máquinas son exclusivamente para casa. Es decir, son domésticas, si yo quiero montar un negocio, debería comprarme un industrial. Precisamente, sí. Doméstica te dicen que es porque el rendimiento es bajo en la casa. Y si vas a separar la fábrica o vas a separar aquí en cantidad, necesita la industrial. Perfecto. Es importante saber eso. No es que, no, que yo voy a montar una fábrica y voy a poner 20 máquinas domésticas, ¿no? Traten de comprar su industrial, su playera, su playera, su playera, no, adelante, adelante, dejarlo. Yo voy a poner aquí. Parece que se me dificulta así este lado. Fíjense, también para diferentes tipos de costura, para los amigos zapateros, tenemos el hilo encerado en 350 gramos y en 100 gramos. Es importante que conozcan algunos de los productos que tenemos en Charnabet. Por ejemplo, nuestros hilos encerados y los hilos de nylon. Mientras nuestro amigo Jaro sigue tratando de colocar la aguja, los hilos de nylon. Y ya volvimos. Volvimos, señores. Ya tenemos la aguja con el hilo puesta. No es fácil, no es fácil trabajar de lado que trabajar de frente. De todas formas, bueno, le estamos dando la explicación acá a Ligera para que ustedes más o menos sepan cómo funciona la máquina. Acordemos siempre de que siempre tenemos una hebra larga para evitar lo que me pasó a mí ahorita, ¿no? Disculpa, Jaro. Vamos a saludar a Edith. Saludamos a Edith, que está ahorita totalmente vivo con nosotros. Edith, gracias por acompañarnos. Estamos haciendo este trabajo para ustedes y queremos seguir aquí miércoles a miércoles haciendo todo. Saludos a todas las personas que están conectadas, especialmente Edith. Edith, bueno, mis chicos de producción me acaban de traer las agujas. Ahorita hablamos de ellas, mientras Jaro sigue conversando. Ok, continuamos aquí, amigos. Recuerden dejarme una hebra más o menos larga para evitar lo que me pasó a mí ahorita, que yo la exporta. Y cuando quiera coser se me salió de la aguja. Entonces, volverme a hebrarla también nos cuesta. A muchas veces no se sucede. Y vale. Me pasa a mí, imagínense. Si, me pasa a él, imagínense. Entonces, son cosas que uno tiene que evitar. O sea, dejar la hebra larga. Y cada vez que se vaya a empezar, se ayuda uno primero con la mano, para ver que está bien la máquina. Ahí empezamos a hacer zigzag. Lo estamos viendo acá. Un zigzag corto. Un zigzag ancho. Un zigzag ancho, pero reducido. Vamos a alargarlo más. ¿Cómo lo alargamos? Con la selectora de puntadas, larga la puntada. Vamos a hacerlo en cuatro, que es el lado más largo, pero observamos no ancho. Ya vamos a ver la diferencia aquí en la tela. Acuérdate de lo que nos dicen que está abajo. Sí. Ok. Ok, aquí estamos presenciando. Ya va, ya va. Vamos a hacer algo más sencillo, más solidario. No, no, no. No, no, no. Vamos a poner la unita aquí, sacala. Y hacemos la explicación afuera, que es mucho más fácil para que la puedan ver la de verdad montada. Porque la montada de allí es un poco difícil. Enseñásela a la cámara. Aquí estamos, el zigzag, el mismo ancho que está aquí arriba es el de abajo. Con la diferencia de que aquí está más cerrado y aquí está más abierto. Ok. Vean aquí, visualizamos el zigzag, el mismo ancho que está aquí abajo, el mismo ancho que está acá arriba. Con la diferencia de que está abierto y está cerrado, que lo hace esta función de abrir y cerrar, abre y cierra la puntada. Permíteme. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y aquí pueden ver cómo Harold y la máquina hicieron el zigzag por la parte de abajo también. Que quedará totalmente perfecto. Harold, yo he escuchado de costura invisible. ¿Qué significa eso? Ese es para cuando se hacen los ruedos y eso. Hay un piecito, un prensatela especial para eso. Para hacer costura invisible. Y a eso, la manipulación de ese prensatela, cuando haces el curso de corte y costura, ellos te explican cómo dar la vuelta a la tela para que salga la punta invisible con ese prensatela. Mi pregunta es, ¿tú le recomiendas a todas las personas que se compren una máquina que hagan un curso de corte y costura básico? Sí, porque muchas veces, ayer, a veces, sé manejar la máquina en la parte básica, pero de repente no sé pegar el cierre. Para pegar un cierre en una prenda, necesitas darle la vuelta a la tela, coserlo así un lado, y ponerle un pie especial para que no se monten los dientes del cierre. Harold, otra pregunta. Me dicen que lo más difícil que hay para hacer en una máquina es pegar un botón y hacer un mojado. ¿Hay forma de que nosotros hoy demostremos que sí podemos hacer un mojado con esta máquina? Sí, sí, lo podemos hacer. Un botón no, porque no tengo el botón. Se los debo. Si conseguimos, si los chicos de producción me consiguen un botón, hacemos la prueba. Exacto. En este momento, la gente de producción va a salir a buscar un botón en toda la empresa para que Harold haga la prueba. Bueno. ¿Qué hacemos? El hoja primero y después el botón? Sí, pero déjame terminar de explicar. Ah, ok, adelante. Bueno, aquí tenemos ya, entonces, ya dijimos en un principio que esto es para alargar y cortar la puntada, ok? Y ahí está el servidor de puntada que uno quiera hacer aquí de momento. Vamos a hacer una puntada decorativa que es lo que aparece en la máquina allí. Ok. En este caso, lo que es la decorativa, ¿cierto? Sí, puntada decorativa, vale, puntada decorativa. Y vamos a hacer el zigzag punteado, que es el zigzag triple, que es el que usan el ama de casa cuando va a coser el bloomer, cuando va a coser aquella prenda íntima, que sobre la goma, ellos necesitan que tenga mejor agarre. Entonces, ¿qué mejor agarre que un zigzag que sea punteado, que es el de el zigzag tres tiempos, le dicen, ok? Vamos a ver entonces. Buscamos el zigzag tres tiempos y está en la letra B. Acuérdense que la aguja siempre tiene que estar arriba, cada vez que uno vaya a manipular el botón del servidor de puntada. Entonces, buscamos la letra B, acá en la máquina, B. Y como cada puntada que da, está larga, hay que reducirla casi llegando a uno para poder ver.